El Espacio de Desarrollo Humano Doble Luna, como cada 15 días, en jueves, con Luisa Ramírez Mancera. Gracias por estar aquí, Luisa. Gracias, Arnoldo. La meditación. Hoy vamos a hablar de la meditación, un tema que me encanta, que practico hace muchísimo tiempo, y que hace 15 días hablábamos de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y uno de mis propósitos es difundirla mucho más, porque soy la primera, he sido la primera beneficiada por ella en todos los sentidos. Yo comencé diciendo alguna vez que la meditación era como mi tablita de salvación, ahora digo que es mi continente, es mi patria, es… Déjame preguntarte, cuando la iniciaste, o sea, ¿la habías practicado y en algún momento echaste mano de ella o no la conocías en absoluto, llegaste como la gente, como yo? Empecé a practicarla aquí en León hace como 20 años, con Germán Villalobos, que una vez lo traje de invitado aquí. Y estuve, tengo de manera mucho más inconstante entonces, pero me acercaba, me alejaba, me acercaba, me alejaba. Pero yo creo que todo eso fue haciendo… ¿No te enamoraste de la meditación? No, al principio. ¿Al principio? No, al principio. No, al principio, y yo creo que porque, no sé, bueno, yo creo que no era mi momento, o a lo mejor hay muchos tipos de meditaciones, aunque todas busquen básicamente lo mismo, hay muchos tipos, entonces a lo mejor no estuve en las que me tocaba estar en ese momento, que me hicieran mucho más clic, ¿no? Entonces, los primeros 10 años, digamos que lo hice intermitentemente y que aunque no le encontré la utilidad, al menos conscientemente no se la encontré, después con un montón de cosas que me empezaron a suceder en la vida, me queda claro que ya me había ayudado de muchísimas maneras y ahí fue cuando lo vi, ¿no? Y entonces, empecé a practicarla ya de una manera mucho más consciente, me encontré con un tipo de meditación que me acomodó mucho, que se llama Mindfulness, ese es el nombre universal, que traducido pues sería conciencia o atención plena, ¿no? Hay libros y hay… es toda una escuela, digamos, de meditación, que me gustó muchísimo porque a mí me funcionó mucho como para aterrizarla en mi vida práctica, para eso sirve la meditación, no para aislarnos del mundo, sino para llevarla a nuestra vida, ¿no? Y entonces, con esta meditación me familiaricé hace como cinco o seis años y a partir de entonces tengo grupos y de verdad creo que… ¿Pero aprendiste tú a hacerlo? Bueno, yo seguía meditando, seguía meditando, pero justo cuando… Yo me fui a vivir una época a la montaña, no sé, creo que ya te lo había platicado, estuve como ocho meses o nueve meses allá y ahí fue cuando… Esto como cobró sentido, llevaba libros y todo y yo ya tenía un poco la práctica, ¿no? Eso fue un autoaprendizaje. Sí, sí. Y a partir… yo no había tenido antes nunca… Yo participaba en los grupos de meditación, pero no estaba como guía de los grupos de meditación y me hizo tanto sentido esta meditación en ese tiempo que dije, tengo que llevar esto y tengo que compartirlo con la gente, así como yo lo estoy entendiendo, que yo tengo esta parte como muy… a lo mejor muy abstracta y muy… pero tengo una parte muy práctica en mi vida, ¿no? Y entonces dije, tengo que llevar esto en esta parte tan práctica como yo lo estoy entendiendo y compartirlo con los demás. Entonces hace seis años o cinco que tengo grupos. ¿Cómo haces tu meditación? ¿Cómo practicas la meditación? Bueno, yo… me gustaría empezar por… Tú empiezas. Adelante, adelante. Primero que me gustaría decir los beneficios, ¿sí? Los beneficios… estos beneficios son como a nivel muy universal. Lo que se ha recogido de la información de la gente que medita, porque hay muchos beneficios que son ya de manera muy particular y que cada quien va teniendo y experimentando y pueden ser muy diversos. Pero estos son como universales, ¿sí? Uno es la relajación. Esto es muy simple de explicar. Si yo voy corriendo… y siempre lo hago con ejemplos de mi vida también. Si yo voy corriendo y de repente me siento muy cansada en mi carrera y todavía no llego a mi meta o al tiempo que me había propuesto, pues, ¿qué hago? Es bajo la velocidad para llegar. Es exactamente lo mismo en la meditación. A través de ejercicios básicamente de respiración y algunos otros, pero muy simples todos, que cualquiera puede hacer, le bajamos la velocidad al cerebro. No significa poner el cerebro en blanco, que es lo que la gente piensa, pero le bajo la velocidad y el simple hecho de bajarle la velocidad me descansa mentalmente, ¿no? Por eso nos sentimos relajados. Por eso nos da sueño, todas estas cosas. Esa es la primera y muy conocida, ¿no? La meditación me va a dar mucho más presencia en mi aquí y en mi ahora, que es el único momento donde está sucediendo mi existencia. Yo a través de la meditación estoy mucho más presente aquí y ahora. Y eso, al mismo tiempo, de ahí se deriva que puedo aumentar mi capacidad de atención, de concentración, de enfoque. Si estoy aquí presente y no acá divagando, ¿no? Dispersa en todas estas cosas. ¿Pero eso ocurre al mismo tiempo que bajas la velocidad o no? Este es un beneficio posterior. Este es un beneficio, exacto. Ok. Este es un beneficio. Entonces, puedo aumentar mi atención, que ahora si de algo padecemos y adolecemos los seres humanos, es la capacidad de atención, que es una cualidad innata en el ser humano, pero la hemos ido perdiendo por la forma en la que vivimos. Sí, tenemos atención, pero el celular. No tenemos… Fíjate que hay una estadística que dice que en promedio una atención continua, el ser humano, el promedio de atención es de tres segundos. Tres segundos. Híjole, a mí me parece patético. Y sí lo creo, que así sea. Entonces, bueno, va a aumentar nuestra capacidad de atención, de enfoque, de concentración. Por lo tanto, nos volvemos mucho más asertivos en las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Menos reactivos. La meditación también, como nos hace instalarnos en el ser, a través de esta práctica, en el ser, entonces nos hace… nos ayuda a estar mucho más conectados con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interna, que es mucho más asertiva que acá, ¿no? Que todos la tenemos independientemente de nuestra experiencia. Todos la tenemos, pero no la escuchamos porque nunca hacemos silencio. Es textual o literal. Si no hago silencio para oír mi voz interna, y no hago silencio es real, porque estoy llena de ruido, ruido real y ruido mental. Si no hago silencio, ¿cómo puedo escuchar mi voz interna? Que es la que me dice, ¿no? Entonces, bueno, me va a ayudar muchísimo a conocer mucho más la mente, en general la mente del ser humano, porque nos parecemos muchísimo en muchas cosas, y cada quien su mente particular, hacia dónde tienden sus pensamientos, cuáles son sus… si estoy más en el futuro, si estoy más en el pasado, de qué manera reacciono, como todo mi estado interno, mental y emocional, personal de cada quien, ¿no? Y bueno, conforme vamos conociendo eso, pues podemos empezar a hacer muchas cosas. Mientras no lo conocemos, no podemos hacer nada, ¿no? Le va a dar mucho más significado y sentido a lo que hago. O sea, si yo estoy conectada conmigo, como yo estoy ahorita, por ejemplo, entonces no vengo aquí y doy un discurso nada más a nivel racional, sino vivo mi chamba o vivo mi actividad, más que pensarla o decirla solo desde la ser, la vivo, ¿no? Y eso, pues además de la satisfacción y de la plenitud y el sentido interno que te proporciona, pues eso se siente y se transmite, ¿no? En tus cursos haces esto también. Sí, siempre. Y siempre me doy un tiempo antes de... Bueno, yo medito todos los días, pero además antes de entrar a cualquier espacio, ahorita, por ejemplo, venía como conectándome totalmente con esto que quería transmitir desde mi experiencia, ¿no? Y luego llegas y yo no te dejo hablar, ¿verdad? Bueno, y todo esto nos da objetividad y claridad, mucha más claridad. Nos volvemos mucho menos reactivos y somos mucho más capaces de responder libremente y conscientemente a lo que sea que esté sucediendo y no reaccionar, ¿no? Que es lo que siempre estamos. En fin, esto, la meditación nos ayuda a expandir nuestra conciencia, expandir nuestra conciencia, pues da como resultado todas estas cositas que te acabo de decir. Ahora, ¿cómo empezar? Ahora, lo dices muy fácil, pero este autoaprendizaje, para alguien que no ha tenido contacto... Yo creo que, como todo lo que queremos aprender y como todo lo que nos queremos hacer expertos en la vida, sí requiere de una práctica y de un compromiso. Si yo quiero aprender a jugar tenis, si yo quiero aprender un nuevo idioma, si yo quiero aprender a hablar en público, si yo quiero aprender a vestirme mejor, lo que sea, requiere de un compromiso y de una práctica, ¿no? No puedo aprender a jugar tenis nada más viendo el tenis. Pero si me interesa... Por dos días que vaya... Exacto. Esto además es como el ejercicio físico, es al cuerpo, es la meditación, a la mente y a la dimensión espiritual. Vas a obtener beneficios entre más lo practiques, ¿no? Si no, pues no. Entonces, no es tan difícil. Lo que pasa es que también tenemos muchas ideas... De hecho, no es nada difícil. Tenemos muchas ideas distorsionadas con respecto a la meditación que también nos alejan. Estas ideas son, por ejemplo, pensar que tenemos que poner la mente en blanco. Todo es imposible, ¿no? Entonces, ya... Entonces, ejercicios respiratorios, ¿qué hacen? ¿Cómo respiras? ¿Cómo empezar? Alguien que nunca ha estado en esto, por ejemplo, una forma muy fácil y muy sencilla de empezar, que todos podemos hacer y todos tenemos el tiempo, es cerciórate de estar respirando las más veces que puedas al día. Es decir, me hago consciente de mi respiración. Eso en automático me trae un poquito de regreso a mí, ¿sí? Un poquito. Cada vez me va a traer más, como todo lo que vamos practicando para lo que nos vamos haciendo expertos. Entonces, ahora, aquí la dificultad no es... Es cuando la gente dice, espérate, respira profundo. Sí, puede ser eso, sí. A ver, antes de que me contestes, respira. Todo eso, claro, que tiene que ver. Pero yo en mi práctica cotidiana puedo hacer este ejercicio cuantas veces al día me acuerda. No tiene ninguna dificultad. La dificultad es acordarme. Entonces, ¿qué hago? Yo hacía, pegaba post-its por toda mi casa, por el refrigerador, en la computadora, en el coche. Respira, respira, respira. Entonces, y parece, es tan simple que parece que es una tomada de pelo, ¿no? Nos puede cambiar un montón de cosas. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Cerciórate de estar respirando cuantas veces puedas. Vas a tardar cinco minutos en cerciorarte, cinco segundos en cerciorarte y listo. Y eso puede empezar a modificar cosas, ¿no? Otra cosa que yo recomiendo mucho para la gente que está empezando. Yo ahorita que tengo, arranqué con cuatro grupos, cinco grupos de meditación este trimestre. Nunca había tenido tantos grupos al mismo tiempo. Y ha sido la tarea, ¿no? ¿O la gente necesita mucha meditación o tú estás siendo una muy buena maestra? Y de boca en boca esto pasa. Yo espero. Yo espero que... Yo creo que la gente lo necesita mucho, aunque no se dé cuenta. Y a lo mejor, bueno, pues sí, la gente que ha estado conmigo en esto y ha visto los beneficios, pues ha un poco corrido la voz. Espero que sea por eso también, ¿no? Entonces, les digo, cuando cada que vayan a cambiar de actividad, acuérdense de respirar y de darse cuenta que están cambiando de actividad. Y ahorita me paré para entrar a... Ya voy a entrar a la entrevista, ¿no? Y ahorita que me vaya... Entonces, es empezar a ejercitar a tu cerebro para estar aquí, 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 presente. Y ahorita puede parecer inútil, pero no es nada inútil, pues, ¿no? Otra es hacer una cosa a la vez. Es muy curioso porque, además, nuestra sociedad hasta nos aplaude cuando somos... A las mujeres nos aplaude porque podemos hacer diez cosas al mismo tiempo y dicen que los hombres solo pueden hacer una. Pues a mí me parece mucho más valioso poder hacer solo una. Porque cuando haces una sola cosa a la vez estás presente. Solo así podemos estar presente en lo que hacemos. Entonces, que nos dejen de contar que qué maravilla que podemos las mujeres hacer veinte cosas a la vez porque no estamos en ninguna. Y entonces no disfrutas ninguna, no la haces bien, cometemos más errores, en fin, ¿no? Una cosa a la vez. Este puede ser un poco más difícil, pero no por la dificultad, sino por la costumbre que tenemos de hacer otra cosa. Es cinco minutos de silencio al día. Encuentra cinco minutos de silencio, obviamente, sin silencio, ¿no? Al día. Y siéntate a no hacer nada. Nada más estar cinco minutos, pon el despertador, pon una alarma. ¿En flor de loto o no? ¿Eh? ¿En flor de loto o no? No. Siéntate como tú quieras. Si quieres, en flor de loto. Pero ni siquiera es ya una práctica de meditar. Es empiérzate a acostumbrar y a familiarizar con el silencio y con la quietud. Eso es lo que más trabajo nos cuesta. Entonces, cuando estamos en silencio, empieza acá el, ¿no? Nuestra mente a darnos órdenes de no. Si prendes la televisión, pones música. ¿Y es por qué? Porque, entre otras cosas, no estamos familiarizados con eso, sino con todo lo demás. Pero es también un, inconscientemente, es un miedo interior a escuchar que hay acá adentro. Que estoy necesitando saber cómo me siento. Le tenemos un montón de miedo a nuestras emociones. En vez de hacernos amigos de ellas, porque siempre nos están avisando, ¿no? Les tenemos miedo. Entonces, es evadirnos, ¿no? Entonces, empieza a familiarizarte con el silencio. ¿Cómo? Sentándote cinco minutos al día. O tres, si quieres, empieza con menos tres. Pero que sean completitos en donde estés los tres minutos ahí. Nada. En silencio. Punto. ¿No? Es otra forma de empezar. Por la mañana y por la noche, agradece y haz una respiración de que te das cuenta de que está amaneciendo el día. De que ya te das cuenta que está anocheciendo y estás terminando tu día. ¿No? De que eres tú. No eres una máquina hacedora de cosas. Eres tú, persona, que estás ahí, ¿no? Entonces, agradece y respira y di soy. 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 Y por último, algo que también tenemos muy al alcance es contempla la naturaleza. Si tienes una mascota de una planta, si tienes un jardín lindo, si tienes oportunidad de salir al parque. Todos estos momentos de contemplar que también nos acercan mucho a la quietud y al silencio. Estas son seis cosas que todos podemos hacer, que todos tenemos al alcance. Que no te quitan mucho tiempo. Que no nos quitan nada de tiempo y que pueden de verdad empezar a transformarnos. Que el concepto de quitar tiempo ya hay que erradicarlo, ¿no? Desde ahí. Porque esto es invertir tiempo. Así es. Y yo creo que, y siempre decimos, es que no tengo tiempo para meditar. Cuando empezamos a ver los beneficios y la importancia de ser, de existir realmente y no de funcionar en automático, entonces, en nuestra agenda, esto debería de ocupar el primer lugar, ¿no? Mucho antes que cualquier otra cosa. Además, tenemos un montón de distractores que nos sobraría, nos sobrarían horas para meditar, si quisiéramos, ¿no? Claro. Entonces, pues yo lo que quiero es invitar a la gente. Uno, te digo, de mis propósitos es esto porque sé lo que ha sido para mí. Vamos a recapitular muy rápido. Sí. A ver, préstamos. Sí. Seleciérate de estar respirando. Seleciérate de estar respirando. O sea, que el aire entre y salga. Y lo sientas. Cada que cambies de actividad, que lo hacemos muy a menudo, en el día, pues, respira. Porque incluso en el trabajo una cosa es... Date cuenta que estás cambiando de actividad. Haz una sola cosa a la vez. Procura tener al día cinco minutos de silencio. Por la mañana y por la noche, agradece, respira, date cuenta de que eres, de que estás ahí, de ti mismo, ¿no? Y contempla la naturaleza. Así es. Bueno, seis principios para iniciar un camino de acercamiento a ti mismo y de meditación. Así es. Ya luego, si quieres profundizar más, pues, irás a un taller tuyo. Ya abrieron, ya iniciaron dos grupos. Pues, estoy muy contenta porque, además, de verdad, uno de mis propósitos era esto, llevarlo no nada más en mis grupos, sino llevarlo a las instituciones. Entonces, pude entrar a la Ibero, lo cual me encanta. No todavía con los estudiantes, pero estoy con los maestros en la Ibero, con los que quisieron inscribirse. Pero, bueno, ya hay un espacio ahí muy padre. Voy a entrar también a la Fundación Proempleo, también con meditación. Yo quisiera llevarlo a las escuelas, quisiera llevarlo a todos lados. Cursos donde alguien que se anime pudiera participar contigo. Que van a iniciar, va a ser el miércoles que entra, un horario vespertino, que es en Fundación Proempleo, que es el anuncio que está apareciendo ahorita ahí en pantalla. Va a ser de cinco y cuarto. Aquí en San Isidro. Aquí en San Isidro, en el sur de la ciudad, de cinco y cuarto a seis cuarenta y cinco, es una hora y media. Y va a haber otro grupo nocturno que inicia el martes, esto es el miércoles, el martes que entra a las siete y media de la noche. Es decir, estoy tratando de abarcar todos los horarios. A las siete y media de la noche, ese va a ser en Punta del Este. No hay convocatoria, pero me pueden contactar por Facebook o por los contactos de Doble Luna. Ese empieza el martes y ese es nocturno, de siete y media a nueve de la noche. Tiene costo, ochocientos pesos para quien no sea miembro de Proempleo, cuatrocientos para la comunidad Proempleo, que son todas las personas que ya hayan pasado por Proempleo de alguna manera, ¿no? Muy bien, Luisa. Pues bueno, buenos consejos. Yo voy a tratar de hacer todo esto que dices. Y nos vemos aquí en quince días. Aquí nos vemos en quince días con muchas cositas más así padres para empezar ya en la práctica. Te pusiste tu suéter de zona franca. Ah, sí, sí, ya me vengo a tono, alineada. Sí, no me veo, ¿verdad? Tu silueta, Bernal, muy bien. Muchísimas gracias. A ti, Arnoldo, gracias. Luisa Ramírez Mancera, Doble Luna, que es su sello, su marca. Búsquela sí en Facebook y hay información sobre eso y otros temas, ¿verdad? Interactúas ahí con la gente que te escribe. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Tenemos el deporte y algunas otras cuestiones antes de terminar.